¿Qué pasa, chavales? Estamos en Ibiza. Y acaba de llegar nuestro ride. Josh Wayne. ¡Gracias, chavales! Servicio de taxi express. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, mi niño? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué estamos, tío? Qué guapa, ¿no? Qué cool, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Estáis muy petados o qué? No, que va con ganas, tío. ¿Qué tal? Por la cantidad de vídeos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Hola, tomadores. ¿Cómo va? Estamos. Muy bien. ¡Alba! ¿Qué tal? ¡Buenos días! 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 Está marcando las sábanas. Las sábanas bien marcadas, tío. Aquí está Miquel, que dice que se hace cuatro piscinas. Queremos pasta en la mesa. El récord de piscinas buceando en la casa, dicen que son dos. Yo creo que lo puedo duplicar. Y son cuatro, ¿seguro, Miquel? ¿Vas a poner pasta en la mesa por cuatro? Por lo menos, por lo menos, un euro. ¡Ja! ¡Mira! Mira aquí, mira aquí. Y haz una apuesta con Joan. Te vas a poner dos motos, tío. No, cuatro, ¿eh? Sí. ¿Tres cuantas? Tres, seguro. Pero a tres ya no quiere apostar. ¿Tres apuestas es un animal? Yo tres digo que no sé. Cuatro con nada. Sí, muy animal, ¿eh? Tanta verdura, tío. Esto es un animal. ¿Vas a calentar o no, Miquel? Creo que voy de una por tres y a ver qué pasa. Quieren traer un nuevo récord a la 2Js Vila. ¿Esto ha sido visto antes? Nunca. Récord dos. No lo estoy viendo muy eficiente, ¿eh? No, entonces ni de coña me hace cuatro. La he liado ya. Ahí ha perdido segundos. Atención, Miquel lleva una piscina y media. Va por el récord. ¡Sí! A ver, a ver cuánto quiere hacer. Se da la vuelta. ¡Dios! No te creo. ¡Guau! ¿Quién a los diez? ¿Quién a los diez? Atención que llega a las dos y media. ¡Dios! Va para la tercera, ¿eh? ¡Dios! ¡Dos y mil! ¡Dios! Ha mirado para arriba ya. ¡A nad! ¡A turnad! Va mirando para arriba, ¿eh? Ya está, tres, yo creo. Con la canón y concibe. ¡Quién! ¡Guau! ¡Uy! ¡Ayy! ¡Cuatro no, eh! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Uy! Recién despertado desde Gran Uyers. ¡Uy! Atención, Joan. La hace en diagonal para más dificultad. ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú tú, que se da la vuelta, que Joan va a superar el récord, Miquel! ¡Venga! vamos socorrista una y media y en diagonal bro ojo que habría que calcular cuántos metros has hecho nos vamos en barco arte como se llama lo que hacían los arte rupestre unas pinturas rupestres bueno le voy a dar unas clases de conducir a alex que el año pasado ya le pinta la cara en los carros pero ahora voy a hacer con el coche verdad you're talking too much bro no prepárate comida vegana pero postre carnívoro oh disco disco Gracias al señor por la comida Si no te has preparado Sobre todo gracias al señor Por la comida, por bendecirnos la mesa hoy Nuestro señor Sobre todo gracias a todos los que estáis aquí Gracias por invitarnos, a venir a mi Gracias por el tour en barco hoy Gracias por la casa Por el ventilador Gracias por el ventilador Muy humilde Y eso, muy rico todo 100% vegano Y la verdad es que... No pensaba que iba a decir esto, pero está rico ¡Vale! 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 Lo hacíamos a la patacoja Siempre 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 Con el calzado adecuado Vamos a probar un nuevo producto de Eura En primicia ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? ¿Septiembre? Bueno, puede que uno de los dos antes ¿Quién sabe? Pero bueno, nada Es un día súper especial porque estáis a punto de probar algo que llevamos muchísimos meses ahí dándole fuerte Algo que nos ha pedido muchísima gente La verdad es que estamos muy contentos O sea, yo soy muy pesado en IMASD Y a veces digo Uy, esto no está al 100% Pero esto... Bueno, ya me diréis Que quiero decir que... O sea, es súper especial que estemos invitados aquí Y que es súper guay ver como tanta gente joven se une y hace cosas para cambiar el mundo, ¿no? Que muchas veces se dice esta frase de Los jóvenes, no sé qué, o los influencers están ahí haciendo cositas y haciéndose fotos, hostia Hacéis mucho más, también os hacéis fotos Y también nos vestimos de mujer Pero... También trabajamos y cambiamos el mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Depende de vuestra opinión Si dices que no... Al abobado os quiero decir Muy conseguido, ¿eh? Muy heavy Es que... A ver quién se cree que no está comiendo carne, ¿sabes? Es que es real, es que es real ¿Qué? Muy heavy ¿Verdad? La primera vez que he mordido Para los que preguntáis por mi dieta Es basada en euros Estamos en el puto paraíso Y lo exprimimos al máximo Acabamos de comer Venimos a mi parte preferida de la casa Para bajar la comida ¡Verdad! 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 Vamos a hacer un doble mortal. Vamos a hacer un doble mortal.